Miller Bolaños cerca de ser el goleador histórico de la Sudamericana. Por la primera ronda de la Copa Sudamericana, el club Sport, Emelec se enfrentó en condición de local ante el Deportivo Cuenca en un partido que terminó a favor agonizante del conjunto eléctrico. Los goles de la victoria de Emelec llegaron por medio de Miller Bolaños, delantero ecuatoriano de 32 años, quedando a cuatro goles de ser el máximo goleador histórico de la Gran Conquista. El killer Bolaños se encuentra actualmente en la tercera posición en la tabla histórica de goleadores con 15 goles, teniendo vía libre para subir puestos en solitario, ya que los demás delanteros no se encuentran disputando el torneo. Miller Bolaños vive su segunda etapa en Emelec. En la primera, según Transfer Market, jugó con la camiseta de Emelec de 2013 al 15. En 106 partidos, anotó 61 goles y entregó 23 asistencias. En cancha acumuló 7.730 minutos. Su gran momento se tradujo en los títulos del Campeonato Nacional en 2013, 14 y 15, tricampeón. Luego pasó por el Gremio de Brasil, Cholos de Tijuana de México y el Shanghai Shenua y el Chongqing-Lianjiang. También fue considerado por Gustavo Quinteros para las eliminatorias rumbo al Mundial Rusia 2018. En resumen, Miller Bolaños lleva jugado con Emelec 109 partidos, anotó 65 goles y entregó 24 asistencias. En cancha acumula 8.000 minutos. Ya pensando en el inicio de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Miller Bolaños tendrá como principal objetivo posicionar al Bombillo como candidato a llevarse el título, aportando con la mayor cantidad de goles que pueda. ¡Gracias!